Hola, habla Martín Alvarado. Gracias por tomar un segundo conmigo. Por favor, no se le olvide de repartir a mi información. Si tienen preguntas directamente, me pueden llamar 7 días a la semana al área 714-616-2809. Pueden ver que se está oscurociendo tantito más temprano ya, pero eso dice que hay unos cambios que vienen, ¿verdad? Ya tenemos un nuevo presidente y puede ser que intereses para empezar a bajar, ojalá, tantito, ¿verdad? Este año que viene. Tenemos un nuevo programa donde te dejan hipotecar y sacar un préstamo contra tu casa hasta el 90% del valor si gustas sacar dinero para pagar deudas, consolidar deudas, préstamos de estudiantes, si tienes un evento en tu vida que algo necesitas el dinero de tu casa, es una posibilidad, porque normalmente te paran al 80% del valor de la casa, pero este préstamo te deja hipotecar la casa hasta el 90% del valor de la casa si gustas sacarle dinero. Obviamente, vas a tener que tener buenos créditos para hacer eso, ¿verdad? Arriba de 680, arriba de 700 los puntajes de crédito, porque el riesgo es más alto para el banco cuando tú estás sacando más del valor de la casa, ¿verdad? Si esto es algo que te interesa o quieres saber más, otra vez me pueden llamar directamente al 714-616-2809. Gracias y que tengan buenos días.